¡Ay, qué orgullo! ¡Gracias, señor, que me da esta oportunidad de cantar! Se fue al clareado en la alba, por el camino bañado en el alma. Y yo, que lo quise tanto, y el orgullo lo vi partir a ti. Con mis propias manos cabe la tumba de la alba vivía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!